El plan original era salir a festejar como todos los años, en los cumpleaños, cada seis meses lo hacemos. Y bueno, en esta oportunidad para hacer algo más económico y un solo gasto, decidimos festejar los cumpleaños en el shopping, que es la salida que hacemos todos los años. Y bueno, nos surgió esto de que hoy, lamentablemente, nos avisaron ya anoche. Yo cuando llamé para confirmar la película, yo me dijeron que podía haber un aumento. Hoy realmente me lo confirmaron a la mañana, tempranito, diciéndome que en vez de 110, el valor que ellos me habían dicho, acá lo que dura es la palabra que me habían dado. Bueno, ahora eran 130 pesos por chico. O sea, 20 pesos más por chico. No es nada 20 pesos, pero al sumarlo, al ser 130 chicos, son 2.600 pesos con los que no contábamos, lamentablemente. ¿Cómo te cayó eso? Muy mal. A lo primero me enojé. Y después, cuando me mandan un mensaje diciéndome que Sacoa tampoco podía ser totalmente gratuito para todos los chicos, la mitad me lo cobraban y la mitad no, ahí sí colapsé porque dije, ¿de dónde sacamos tanto dinero? Entiendo si a la gente de Sacoa, porque todos los años nos prestan gratis. Jamás nos han pedido un dinero. Entonces también lo vi, como bueno, tan difíciles para todos, las cosas económicas para todo el mundo. Entendí que también ellos, bueno, este año nos pedían un dinero. Pero lo que me dolió es que sea a horas de la salida. En cuanto a uno ya se puso en gasto con un montón de cosas, este año hasta se compraron las golosinas, no se pidieron, no fueron donadas tampoco. Se compró con el mismo dinero, compramos chisitos, papas fritas, pusimos en gasto para hacer las tortas también. Más allá de que la dueña de Amorosi haya donado todo lo que es para decoración, eso también lo queremos hacer, la señora siempre se pone la camiseta. Bueno, nada, nos salieron con esto que no contábamos con el dinero. Mi dolor es ese. ¿Y dolor? Bueno, lo hicimos un video en Facebook, la gente reaccionó maravillosamente, como siempre, eso vale destacar, y gracias a Dios, ¿no? Es lo principal, y se ha logrado juntar todo el dinero, incluso hasta el de Zacoa. ¿Creíste que en un momento no se hacía? Creí que en un momento no se hacía lo de Zacoa. No dudé nunca en la salida al shopping, pero mi preocupación era, ¿qué hacemos después de McDonald's? Porque tantas horas, esperar hasta las 4 de la tarde que el cine nos abriera para poder ingresar, los chicos desean, todos los años nos llevamos a Zacoa, y es un deseo hermoso, y es un día, es una hora, y dijimos, por favor, ¿por qué? Aparte no va a haber nadie, mañana juega Argentina, chicos, entonces dijimos, ¿quién va a ir a jugar a los videojuegos en horario partido? Nadie. Y eso también nos dolió mucho. Pero bueno, también entendemos que está difícil para todos. No es lo mismo para el cine. Creo que la palabra es la palabra. Si ellos dijeron un valor principal, de principio, me parece que cambiarlo a última hora es una falta de respeto. No para mí, para los chicos. ¿Fueron varios los que se interesaron en ayudar? Muchísima gente, cantidad, los llamados, los mensajes, mensajes de aliento, gente muy indignada también, y voy a contar un mensaje muy lindo que tuve una persona que obviamente opinó lo mismo. El rico tiene plata, pero no tiene más que eso. Y no en bolso a todos los ricos, ¿no? Pero sí a esta clase de gente que tiene algo, un lugar importante para que los chicos vayan a pasar un momento y se cagan en eso. ¿Cuántos chicos van a disfrutar entonces ahora, mañana? Mañana vamos a disfrutar muchos, pero los chicos son 130.